Vamos a estar trabajando hoy un entrenamiento en intervalo. Vamos a tratar de mantenernos a nivel alto durante todo el proceso. Solamente vamos a estar tomando descansos de 30 segundos. Va a ser un entrenamiento divertido, único. Lo más importante es que es el entrenamiento más eficiente y efectivo que existe ahora mismo en el mercado. ¡Pruébalo! 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 Gracias por ver el video.